Aunque caille Aunque caille El rente humorístico nacional No va a claudicar No, aunque callemos Jueves, 21 horas Mor Plaza de Pucio Y otro mori No vamos a claudicar aunque callemos Aunque callemos Esto es super duro Esto es super duro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh